El Club Pachuca de la Primera División Nacional de México se encuentra realizando visorías en el estado de Oaxaca. Las sedes para la búsqueda de talento fueron la ciudad de Oaxaca y en los municipios de Tlaqueaco y en Huatulco. El lunes pasado fueron observados los jugadores de las categorías 1999, 2000 y 2001, el martes 2002, 2003 y 2004, mientras que el día miércoles fue el turno de los nacidos en el 2005 y 2006. También por primera vez se llevaron a cabo visorías femeniles para las nacidas entre los años 1994 y 1999. El encargado de observar a los jugadores fue el profesor Ricardo Ochoa, coordinador de visorías del Club Pachuca a nivel nacional. Estas visorías que realiza el Club Pachuca no tienen ningún costo y son abiertas para cualquier jugador que desee ser observado, aunque no forme parte de algún centro de formación de la organización del Club Pachuca. Estas visorías se están llevando a cabo en las instalaciones de la URCE en el campus del Rosario, en donde se encuentra el centro de formación Oaxaca Pachuca URCE. Los jugadores que sobresalieron tendrán el día sábado una última prueba y de ahí serán seleccionados los jugadores que serán invitados a las instalaciones de las fuerzas básicas del club en Pachuca para ser observados una semana más. Durante su estancia en las instalaciones de las fuerzas básicas, el Club Pachuca cubrirá todos los gastos de hospedaje y alimentación de los jugadores. Al término de la semana de estancia en la casa del Club Pachuca, en caso de ser apto, el jugador será invitado a formar parte del equipo de fuerzas básicas de la categoría a la que corresponde. En este caso, el Club Pachuca ofrece a los jugadores casa, alimentación y estudio, además del desarrollo en el fútbol. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.